Pues sí, yo creo que él, con palabras mayores, es un futbolista que va a marcar tendencia en el Betis por todas estas características que vamos a ver. En primer lugar, es un jugador que se puede desmarcar y venir al centro del campo para ofrecerse la salida de balón. Tiene el atrevimiento de conducir, de generar ocasiones, además, de alto nivel ofensivo, porque luego reúne al gesto técnico una visión de juego magnífica. Es importante, además, la acumulación de rivales que suele tener porque los atrae. Al tener ese gesto técnico de control del esférico, los futbolistas rivales suelen ir hacia él y eso libera a otros compañeros. Sobre todo, y les invito a que se fijen en las imágenes, en los jugadores de banda, porque romper líneas de pase es una de las virtudes de Fekir. Sobre todo cuando le rompen en profundidad los compañeros de los carriles, tanto en izquierda como en derecha. Luego, también es muy importante la valentía y la jerarquía de conducir hacia portería rival para buscar la finalización. Es un jugador que, si se le permite más de medio metro, perfectamente tiene una furia espectacular para golpear en movimiento o también en los lanzamientos de falta. Aquí vemos cómo desde ese perfil de la frontal del área, elige perfectamente la zona de golpeo y la zona, además, alejada del portero, para, con esta maistería, poner el balón a un nivel inalcanzable. Es un jugador que, además, personalmente creo que el liderazgo lo transmite constantemente, que se sacrifica en defensa, que, además, elige muy bien el momento del pase. Y aquí traemos desde la Champions del año pasado, cómo en un escenario tan complicado contra el City, fue capaz de, incluso en carrera, de poner ese centro al segundo palo. Me parece de verdad que, desde el punto de vista del liderazgo, Isidro, este año tenemos un futbolista que no se va a esconder, que no se va a arrugar, que va a pedir siempre el balón y que, y aquí radica yo creo que la plusvalía de este chico, hace mejores a los compañeros. ¡David Fekirre!